El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol sano que dé fruto dañado, Ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, Porque no se cosechan higos de las tarzas, Ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, Y el que es malo, de la maldad saca el mal, Porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras, Y las pone por obra, os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, Arremetió el río contra aquella casa, Y no pudo tambalearla, Porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra, Se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, Sin cimiento. Arremetió contra ella el río, Y enseguida se derrumbó, Y quedó hecha una ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, Y María Santísima Nuestra Madre, Nos dice el apóstol San Pablo, En su primera carta a los Corintios, Amigos míos, No tengáis que ver con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que sea, Dejar a Dios. Dejar a Dios, A veces nosotros pensamos que no le dejamos, Que creemos en Dios, Que le seguimos. Y sin embargo, Sí que le estamos dejando, Cuando no cumplimos sus mandamientos, Es decir, Escuchamos su voz, Pero no vivimos de acuerdo a lo que Él nos dice. Nosotros, Buscamos soluciones a nuestros problemas, Por otros caminos. Y ahí hay muchos caminos, Que son de idolatría. Por ejemplo, Otras religiones, Todo lo que sea, Curanderismo, Buscar saber, Que es lo que me va a ocurrir, O por qué me ocurre tal cosa, En curanderos, En brujos, En chamanes, En toda clase, De adivinación, En toda clase, De personas, Que buscan dar salud, Mediante la curación, El pago de la tierra, Tantas cosas, Eso es la idolatría. Además, Hay otro sector, La nueva era. Todos esos que buscan, Sentirse bien, Y vivir de otra manera, Mediante espíritus, Mediante toda clase, La nueva era es, Un amplio panorama, Donde siempre anda buscando, Más o menos lo mismo, Un sentirse bien, Un superarse a sí mismo, Mediante unos espíritus, Unos modos, Unas maneras, Que llaman de alguna manera espirituales, Y no tienen nada de espiritual, Porque, Esa palabra está mal empleada, En el espíritu, En el, En la nueva era, Pensando que ya, Y aquí es donde, Tienen ustedes que, Tenemos todos que caer en la cuenta, En el momento en el que se dice, La era cristiana, Ya pasó, Ahora es una nueva, Era, Ya quedó aquello antiguo, Ahora viene algo nuevo, Eso es idolatría, Porque no se cree la palabra de Dios, Su palabra, El cielo y la tierra pasará, Mi palabra no pasará, Dice el Señor, Todos los que piensan, Que ya, Ha pasado, Es porque están, Muy equivocados, Es decir, Entran en la idolatría, Hay muchas cosas, Buscan, Por medio del dinero, Por medio del progreso, Otro tipo de, De idolatría, O sea, Hay muchas idolatrías, En la, La síntesis es muy sencilla, Dios verdadero, Solamente hay uno, Dioses falsos, Infinitos, Cada cual, Puede imaginarse, Un Dios diferente, Falso, Por supuesto, Eso es idolatría, Por eso es que hay, Tantos campos de idolatría, Y hoy, Lo peor de lo peor, Ya tenemos el satanismo, Esos que se, Adoran al mismo demonio, Entonces, Desde, La peor de las idolatrías, La más perversa de todas, Que es, El satanismo, Hasta la más sutil, Que sigue siendo, Idolatría, Que es, En otra religión, Donde no tenga que guardar, Los mandamientos, Donde no tenga que seguir, Pues, Algunos se cambian, Simplemente, Porque se casaron, Por la iglesia, Después empezaron a fallar, Tuvieron tentaciones, Se dejaron llevar, De la tentación, Se apartaron, De, El matrimonio, Pero ahora quieren, Volver a casarse, Como otras iglesias, Les ofrecen, Se pueden casar, Varias veces, Y les dicen, Que basta con que, Se hagan de la iglesia, Y todo se lo bendicen, Y ya se cambian de religión, Para poder, Sentirse bien, Pues, Desde un extremo, Que es, Adorar al demonio, Pasando por todos los intermedios, Todo lo que sea, Brujería, Espiritismo, Chamanes, Este, Buscar, Liberarse de enfermedades, O hacer el mal a otro, Conseguir lo que quieren, Amar, Recitosas cosas, Pasando por todo ese aspecto, De la nueva era, Que es creer en ciertos espíritus, Creer en extraterrestres, Esos extraterrestres, No son más que demonios, No es otra cosa, Que a veces ven, Que a veces sienten, Que a veces todas esas cosas, O porque se lo imaginan, Y no existe nada, O porque existe algo, Que es el demonio, Que les está haciendo ver, Ilusiones, Y cosas falsas, Os hablo como agente sensata, Miren, Cuando San Pablo, Se pone a hablarle a los corintios, Como dice él, Agente sensata, Formaos juicios, Sobre lo que digo, Creen ustedes, Que Dios Padre envió, A su hijo, A la tierra, Vivió aquí, Sufrió, En la cruz, Murió y resucitó, Hizo milagros, Y todo eso, Ya no vale para nada, Seamos sensatos, No fue cualquier cosa, Lo que hizo, Fue todo un sufrimiento, La pasión, Y la muerte, Para demostrarme la verdad, Y en ningún otro sitio, En ninguna otra religión, En ninguna otra fe, En ninguna otra creencia, En eso de la nueva era, Ni en lo demoníaco, Ni en ningún otro sitio, Vas a tener tantísimas pruebas, Como en la fe católica, Nada más que en Lourdes, La virgen, Lleva ya más de siete mil milagros, Hechos, Simplemente por el agua, Diciéndome a la virgen, Que acudamos a Jesús, Que creamos, Que vivamos de acuerdo a nuestra fe, Luego tienen ustedes profecías, Tienen ustedes los santos, Tienen ustedes tantísimas pruebas, Eso es gente sensata, Que se forma un juicio correcto, Sobre la verdadera fe, No es que ya eso pasó, Ya hace dos mil años, Hoy ya es, Ahora ya una cosa nueva, Porque estamos en tiempos nuevos, De que son nuevos los tiempos, Porque tenemos más, Aparatos electrónicos, Que antes no existían, Eso no es nuevo, Simplemente Dios, Ya puso en la tierra, Una serie de materia prima, De la cual podemos ir, Sacando un progreso, Para mejorar, En la forma de vivir, Pero en lo espiritual, No tienen nada de nuevo, Lo nuevo, Es la vida de la gracia, Y no la vida del pecado, El cáliz de bendición, Que bendecimos, No es comunión, Con la sangre de Cristo, Y el pan que partimos, No es comunión, Con el cuerpo de Cristo, El pan es uno, Y así nosotros, Aunque somos muchos, Formamos un solo cuerpo, Porque comemos todos, Del mismo pan, Considerad, A Israel, Según la carne, Los que comen, Las víctimas, Se unen al altar, Entonces, Siempre todas religiones, Tienen un modo, De concretar, El culto, Pues, En la iglesia católica, Es mediante, El sacrificio de Cristo, Nosotros comulgamos, Del cuerpo de Cristo, Nos unimos a Cristo, Es lo que te dice San Pablo, Al mismo cuerpo de Cristo, Entonces nos estamos uniendo, Al mismo Cristo, En las otras cosas, Religiones, Todas esas cosas, Van a tratar, De unirse con unos espíritus, Que ni siquiera saben lo que son, Que dice San Pablo, Ahora lo va a decir, Son demonios, Entonces, Ellos cuando se unen, Así espiritualmente, Quieren unirse, Sentir una cosa, Y hacer como les va, Todo eso, No es más que unirse, Con los demonios, En cada religión, Te vas a unir, Con aquello a lo que adoras, Pero, O lo haces correctamente, Según Dios lo instituyó, El cuerpo de Cristo, Que nos dio, Como sacrificio eterno, No ya como un tiempo, Sino para siempre, Pero en las demás, Religiones, En las demás cosas, Hoy vemos, El estado islámico, Sus creencias, Es pura violencia, ¿Con quien te unes ahí? Miren, El estado islámico, Estos, Esta religión, Entre otras, Enseñanzas, Para que caigamos en la cuenta, De que eso no viene de Dios, Mentir, Para ellos es correcto, Contar de que les favorezca, Así lo dicen, Así lo dice Mahoma, Entonces, Si uno miente, Si le favorece, Es bueno, Pero eso va contra la misma naturaleza, Eso va contra la lógica, La razón, Eso va contra la enseñanza de Dios, Y resulta, Que Mahoma tomó, Del antiguo testamento, Pues en el antiguo testamento, Su enseñanza, Y también del nuevo testamento, Porque, Tengamos las cosas claras, Mahoma, Se casó, Por la iglesia, Católica, Luego, Se quedó viudo, Y después de haber sido, Enseñado por un sacerdote, Y ser enseñado también, Por varias cosas, Formó otra religión, Y sus bases, Las toma del cristianismo, Y las toma del judaísmo, Pero las pervierte, Las cambia, Porque toma el antiguo testamento, Y forma otra cosa diferente, No sigue lo que Dios enseñó, Y de ahí viene, Que es lícito, Para él, Según él, Su criterio, Matar y robar, Con tal de que, No sea, A los muslines, A los creyentes, Pero a los cristianos, A los judíos, Y a los demás, Porque él divide, En cuatro partes, Los creyentes, Que son los muslines, Los que no tienen fe, Los que no tienen nada, Esos son, Todo lo demás, Después están, Los cristianos, Y los judíos, Odio, Total a los judíos, Odio a los cristianos, A los demás, Es un, Ni les importa, Y encima, Pues, A matarlos, Y los únicos, Que valen, Son los muslines, Los creyentes, Según ellos, Esa religión, Está hecha, De odio, Basta con leer, Sus enseñanzas, Pues ya tenemos ahí, Que ha pervertido, La enseñanza, Y si tiene, Los diez mandamientos, Que los tiene, En el antiguo testamento, Bien claros, No mentirás, Él permite mentir, Con tal de que, Eso le favorezca a uno, Si me favorece, Económicamente, Si me favorece, Para yo quedar bien, O para conseguir mis fines, Se puede mentir, Es bueno, Contrario a lo que dice Dios, Pues, Y así podíamos seguir, Tantas cosas, Por eso, Ahí, Aunque no se sepa, Aunque no se, Se caiga en la cuenta, Es, Dice, El, El apóstol, San Pablo, ¿Qué quiero decir, Que las víctimas son algo, O que los ídolos son algo, Que el que, Da culto a un, O que esas víctimas, Esos sacrificios que hacen, O que esos ídolos, A los que adoran, Son algo, No, Sino que los gentiles, Ofrecen sus sacrificios, A los demonios, Los demonios, Toman nombres, Y toman formas, Para, Desviar, De la, Fe, Correcta, Por eso, San Pablo, Ha dicho, Formaos, Un juicio recto, Hablo a gente, Sensata, ¿Creen ustedes, Que Dios se puede, Contradecir? Ayer veníamos hablando con, Con unos y decía, Que uno le había preguntado, Eh, ¿Por qué, Eh, Existe Dios? A ver, ¿Que por qué existe Dios? Pues porque es Dios, El problema es que muchos no entienden, Ni siquiera, El contenido de las palabras, Hoy, Y la ideología de género, Otro sector, De idolatría, Donde se idolatra el cuerpo, Y la voluntad del yo, El ego, El yo quiero, Y lo que yo quiero, Eso, Tiene que ser, Porque yo lo quiero, Es bueno, Siempre que yo lo quiera, Este es en la base fundamental, De la ideología de género, Entonces, Vemos que hay, Tantos aspectos, De idolatría, Pues cuando la ideología de género, No quiere aceptar, Ninguna definición, De una palabra, Lo que está rechazando, Es la esencia, La naturaleza, De las cosas mismas, Al rechazar la naturaleza, Eso es convertirse uno en Dios, Y uno va cambiando las cosas, Según su gusto, Entonces ya, No podemos hablar, Un idioma común, Porque mientras que yo digo, Una palabra con un sentido, Ellos le cambian el sentido, La misma palabra, La emplean para decir, Otra cosa muy diferente, Y entonces, ¿Qué estamos hablando? Aunque hablemos un mismo idioma, Un idioma humano, Pero no tenemos el mismo sentido, De las palabras, Eso es perversión del idioma, Perversión de la naturaleza, De las cosas, Perversión de la mente, Y perversión de toda la creencia, Entonces ahí tenemos, Otro de los aspectos, De la idolatría moderna, Se adora, Dice, Los que no, Sino que los gentiles, Ofrecen los sacrificios, A los demonios, No a Dios, Y no quiero que os unáis, A los demonios, Cada uno es libre, De hacer con su vida, Lo que quiera, Pero va a dar cuentas, De lo que haga con su vida, Dios te ha puesto, Por eso, Él ha muerto en la cruz, Ha predicado, Y ha demostrado la verdad, De sus palabras, Con milagros, Con profecías, Con los hechos, De una vida santa, Correcta, Entonces, Querer rechazarlo, Para irme por otro camino, Que sea, Más, Si quieren llamarlo así, Moderno, Más, Este acomodado, A mis gustos, Más, Fácil, Más, Provechoso, Económicamente, Más, Popular, O como quieran ustedes, Es ser idólatra, Rechazar a Dios, Su doctrina, Para, Constituirme yo, En otro Dios, Y eso es, Lo que dice San Pablo, Con esta palabra, Uncirse, Unirse, A los demonios, No podéis beber, De los dos cálices, Del señor, Y de los demonios, No se puede ir, A pedirle, O no se debe, Algunos lo hacen, Y yo lo he visto, No se puede ir, A pedirle a Dios, Que te dé la bendición, Voy al sacerdote, Mire, Para que me bendiga la casa, Y detrás, Traes, Al brujo, Al curandero, Al chamán, Al que sea, Para que haga el pago de la tierra, Para que te haga allí también, Otra bendición, De la casa, Eso no es una bendición, Eso es un demonio, Seremos sinceros, De una vez, O no, Viviremos de una vez, Bien, Correctamente, O seguiremos, Como dice el apóstol San Pablo, Bebiendo de los dos cálices, De Dios, Y de los demonios, Hay algunos, Hace ya, Años, Di unos ejercicios espirituales, Y una de las personas, Que hicieron ejercicios, Fue sincera, En decirme, Lo que pensaba, Lo que iba a hacer, Y saben lo que dijo, Voy a, Servir al demonio, Para que me dé dinero, Cuando ya, Tenga la posición, Casa, Trabajo, Y una vida, Bien, Además, Tenía una mente perversa, Porque, Primero, Me dice, Mire, Yo quiero el placer, Para casarme, Buscaré, Una mujer, Católica, Buena, Pero, Pero aprovecharé, Todas las oportunidades, Que se me ofrezcan, Es decir, Viviré, Haré cualquier cosa, Y todas las mujeres, Que yo pueda, Acostarme con ellas, Lo haré, Pero para casarme, Una que sea buena, Para que me sea fiel, Y para que sea una buena mujer, Y madre de mis hijos, Buscaré al demonio, Para que me dé dinero, Y cuando tenga mi posición, Ya veré, Como me deshago de él, Yo más listo, Que el demonio, Él que me dé, Dinero, Una posición, Y luego, Quítate de en medio, Que ahora sí, Yo buscaré a Dios, Para salvarme, Ir al cielo, Ya me arrepentiré, Antes de morirme, Ya pediré perdón a Dios, Y ya me iré a confesar, Antes de que me muera, ¿Creen ustedes, Que Dios va a dejar, Que uno se burle de él así? ¿Creen ustedes, Que el demonio, Cuando uno, Se consagra al demonio, Para que le dé dinero, Placer, Y poder, Después el demonio, Lo va a soltar, Sin, Porque uno le dice, Ya no quiero nada contigo, Ya me voy con Dios, Y el demonio dice, Ay que lástima, Se me ha ido, El demonio no va a soltar su presa, El demonio no lo va a hacer, ¿Creen que uno, Que anda buscando, Dinero va a decir, En un momento, Ya tengo suficiente? Es que, Ve, Eso es, Lo que dice, El apóstol San Pablo, No se puede beber, De los dos cálices, No te creas, Que buscas al demonio, Ay para que me dé ahora, Me voy a este brujo, Para que me libere del mal, Que me han hecho, Para que me quite esto, Para que me cure, Y después me voy a la iglesia, Para pedirle a Dios, Y comulgar, El cuerpo de Cristo, Y estar, Sentirme en paz, Y bien con Dios, No se puede tomar, De los dos cálices, No se puede, Participar, De los dos altares, O Dios, O los demonios, Pero, La vida tienes que decidirla, Ya, No esperes, Al día que te vayas a morir, Para entonces, Querer arrepentirte, A mi me paso, Al principio, Una señora, Yo estaba, Yo estaba en una parroquia, Y un día, Un domingo, Tenía retiro, En Puerto Rico, Y yo tenía, Mi plan era, La misa de la mañana temprano, Salía corriendo, Terminaba la misa, Cerraba la iglesia, Y me iba, A dar el retiro, Todo el día en el retiro, Y después regresaba, Para la misa de la noche, Así es que ese día, Lo tenía yo, A máximo, Tengo la misa, Termino, Me voy, Doy el retiro, Estoy allá, Termino, Regreso, Abro la iglesia, Vuelvo a tener la misa de la tarde, Y ya, Al día siguiente, Me llega una señora, Y me dice, Padre, Mi mamá se ha muerto, Para que, Venga a hacer una oración, Digo, Y donde vive acá, Y por qué no me llamó, Dice, No, Si vine varias veces, ¿Cómo que vino? Dice, Si vine en la mañana, Pero como estaba en misa, Me fui a mi casa, Regresé más tarde, Y la iglesia estaba cerrada, Volví a regresar, Y estaba cerrada, Se murió mi madre, Y no tuvo atención, Digo, Yo estaba de retiro, Usted no, No supo esperar, Esperó al último momento, Que ya estaba agonizando su madre, Para buscarle un sacerdote, Y no se fue ni a otra parroquia, Ni llamó a otro sitio, Pero claro, Encontró la iglesia cerrada, Y no encontró sacerdote, Pues, ¿Crees que te vas a burlar de Dios? Jamás, ¿Crees que el demonio, Te va a ayudar, Para que te vaya bien en la vida, Y después Dios, La vida eterna, No se puede comulgar, De dos, Cálices, No se puede beber, De Dios, Y del demonio, No es que cada uno, Me va a dar lo bueno, Que yo quiero, Yo necesito, Para vivir bien aquí, Y después la vida eterna, Toma una opción, En tu vida, Ponte con Dios, Pídele a la Virgen, Ser fiel, Y nunca fallarle a Dios, Aunque vengan las pruebas, Y las dificultades, Aunque el demonio, Te tiente y te ataque, Porque si no, Corres grave peligro, De la eterna condenación,